Palmas al azar Y sus hijas fueron sus ojos Nos puede mucho que no están El seguridad Fue su más fiel elemento El doce y el tres Firme el colo bien atento Volaban Los hialos con el papo andaban A Sonora llegaban Ahí con el chalán contaban La oro y el quince han de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo Zulacoste Totas Timberland Corri barbaten y aporten De jefe Y en los medios la clave veinten El veintitrés pendiente Era abrigo ni inteligente Y a mucha gente fue a ayudar Y de aquí hasta que se acaben las guantitas ¡Ay no más! Hombre de amistad Muy amigo de Don Mayo El Chapo Guzmán Y del viejo Chalorajón La norián Al arroyo en pipas y trocas Doble rodado roja Su favorita entre otras cosas Los españoles pa' bailar Bueno al pilotear Se movía por mocorito Allá en Culiacán En Guamuchis y en los chinos La Palma En su treinta y ocho plasmaban Su cuernito cargaban La del setenta no faltaba Era una riata pa' tirar Luis era de acción Luis era de acción En el aire transportaba Adquirí un avión Solo un modelo en la patria Regaló Como aprecio agüero mi hermano El sople estementado Me fui sin volver a mirarlo Del cielo lo sé de cuidar Guamuchis y en los toques Un CrecPo 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 Gracias por ver el video.